Amigos, bienvenidos a Cine en 70mm. Mi nombre es Carlos Huerta y hoy les voy a compartir el unboxing de The Devil's Blackbone, el espinazo del diablo en español de Guillermo del Toro. Gracias a mi hermano Cinema Project Nator ya tenemos esta película a nuestra colección Criterion y les voy a compartir qué tanto vale la pena. Vámonos de corrido y vamos a ver el arte de esta edición. Me gusta mucho porque se ve en esta ilustración muy bien. En la parte superior izquierda el logotipo de Criterion, después el título de The Devil's Blackbone, afirma y Guillermo del Toro y se ve muy bien el arte. Aquí en la espina como es usual el año 2001 de Criterion Collection. Se ve espectacular. Después la espina. Vemos The Devil's Blackbone y aquí. Y vemos la espina es la número 666. Ok, ese es un número bastante peculiar pero que está muy interesante que haya sido específicamente ese número el espinazo del diablo de Del Toro. En la parte posterior vemos The Criterion Collection, a continuing series of important classic and contemporary films presents Devil's Blackbone, el espinazo del diablo en español. Después vemos one of the most personal films by Guillermo del Toro, The Devil's Blackbone is also among his famous frightening and emotionally layered. Efectivamente, es una de las películas más digamos aterradoras del director, por supuesto. Después de ese pequeño extracto de la presentación de la película, vemos lo que contiene en cuestión del Director Approved Blu-ray Special Edition Features, porque viene de un restaurado 2K digital aprobado por Del Toro y por el director de fotografía Guillermo de Abarro con un nuevo track en 5.1 Surround sin pérdidas en DTS HD Master Audio Soundtrack. Asimismo viene con mucho más material adicional, lo cual está muy interesante porque ahondan muy bien en la realización de esta película. Finalmente, abajo nos vemos que contiene un ensayo del crítico Mark Kermode, los respectivos créditos de la película y en la parte derecha las especificaciones. Es una edición en Blu-ray del año 2001 con una duración de 106 minutos, está 108 minutos a color, con un 5.1 Surround en su parte del audio, con subtítulos en español y con el aspecto, la original relación de aspecto de un 85 a 1. Prácticamente así se ve. Y aquí abajo lo que se dedica a Criterion. Desafortunadamente tiene mucho, como se dice, mucho reflejo por ser el acabado o el color de la portada o la contraportada de esta forma, pero prácticamente así se ve. Lo abrimos, vemos que seguimos manteniendo el sticker de Director Approved de Guillermo del Toro. Es nuestra primera edición de Del Toro en Criterion Collection, por lo tanto es muy especial para mí. El disco se ve muy bien porque tiene la silueta del ojo brutal. Atrás no tenemos prácticamente nada, es oscuro. Aquí tenemos el ensayo con más especificaciones y de este lado los capítulos que conforman la película. Ahí está, apenas sí se logra notar, por el reflejo es un tanto difícil. Pero chequen esta ilustración, haciendo referencia específicamente al espinazo del diablo. Está increíble, está brutal. Ahora sí, lo hacemos en la parte de aquí. Y aquí tenemos nuestro folletito donde siempre vienen las especificaciones, el ensayo y más cosas con un arte sumamente especial. The Past is Never Dead by Mark Kermott. Es el ensayo del crítico que tenemos en esta parte. Ahí está, muy bien. Y de esta parte los Acknowledgements, los Production Credits, después About the Master, The Transfer en este caso. Y los agradecimientos especiales se ven en este lado del material que contiene. Por último, los créditos nuevamente. Y el Cast con esta pequeña ilustración. Nada mal, se ve espectacular. Ahora, rápidamente les comparto el espinazo del diablo en esta edición Criterion en Blu-ray. No le piden nada a una 4K, por ejemplo. Por lo tanto, yo diría que está perfecto esta edición así, tal cual. No necesita una transferencia en Blu-ray 4K con HDR. Porque en verdad, así como está en 1080p, se ve increíble. Tenemos esa textura de grano reventado en la transferencia, en el video. Se ve increíble la imagen por esa parte. Es una película del 2001, sin embargo, se nota, sí, se nota la época, pero todo intencional. Por lo tanto, el color, el contraste, todo se ve increíble en la cinta. En el apartado visual está impecable. Los efectos prácticos, cómo se logran trasladar al formato, se ve muy bien. Todo esa parte de la atmósfera y de la paleta de colores. En el audio, también no se puede pedir más que un sistema 5.1 porque la mezcla está excelente. Está con muy buen nivel, con muy buena priorización de diálogos, la música, todo se escucha increíble. Por lo tanto, en el audio y video de esta edición se escucha y se ve fenomenal. No le pide nada a ninguna otra edición. Criterion siempre demostrando que saben hacer unas transferencias increíbles y saben preservar la intención original del director, del cineasta. Y en este caso no es la excepción. El apartado del material adicional es muy amplio. Tiene muchas entrevistas documentales que se pueden disfrutar muchísimo si son fans del director. Por lo tanto, les recomiendo ampliamente The Devil's Blackbone en Blu-ray en edición Criterion. Está increíble. Aquí al fondo vemos todas nuestras ediciones de la colección de Del Toro. Ya casi tenemos toda su colección. Solamente nos falta Kronos y Mimic. Y de preferencia, adquirir el Laberinto del Fauno en edición Criterion. Prácticamente ya estamos a poco también que salga Pinocho en edición Criterion y va a salir en Blu-ray 4K. Por lo tanto, va a estar increíble. Ya sé, sin subtítulos o doblaje en español latino. Esa es una gran desventaja. Sin embargo, considero que sí va a valer mucho la pena conseguirla. Yo espero conseguirla lo más pronto posible. No lo aseguro en diciembre. No aseguro comprarla en diciembre. Pero espero en algún punto del próximo año poderla conseguir. Eso es prácticamente todo de mi parte. Ustedes díganme, son fans del director de The Devil's Blackbone. Sí, junto a Laberinto del Fauno. Son mis películas favoritas del director. Son increíbles. Sin embargo, prácticamente todas sus cintas me han encantado en gran o mayor medida. Todas son muy, muy buenas en mi opinión. Y tiene esa mirada tan especial que hace conjuntar al terror, a la fantasía, a la inocencia incluso. Está increíble el trabajo de Del Toro. Ustedes díganme cuál es su favorita del director. Yo soy Carlos Huerta. Ahora síganme en TikTok, en Instagram, subo más contenido en esa parte. Pero también aquí seguimos con los unboxing. Siempre me gusta compartir esa parte aquí en YouTube con ustedes. Los veo en un próximo video, amigos.